¡Aplausos! 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 Domina vinillo Esto pesa un huevo Compróbarlo por favor ¡A ver! ¡Ya quisiera! ¡Ya quisiera! ¡No pesa tanto! Es que está muy cerca. ¿Cómo te la cuida? Vamos ahora, vamos. Ahí se ve. No sé si se le era, ¿eh? Ya, esto sí le va. Ahí se ve. El año que viene, a la zona de Barcelona, le pondremos a zapatos marijones. Los cabrones, los cabrones no han quitado el puro de mi grupo, sino solo el precio de nuestra maestría. Que sepan que estamos haciendo bisagra española. Mañana cantaremos mejor que la rosa. El de Contamina. El orden de los patores no altera el valor del producto. Bueno, a la carga. Como dijo, va a llegar. Ya. Ya vale, ya. El cuñado, blanco. Ya, de estas fiestas, de la leche de la suciana. No desea una suya. No desea una suya. No desea una suya. No desea una suya. ¿Qué pasa? No. ¿Qué quiere? Qué quiere, qué quiere, qué está todo. ¿Qué quiere o qué está todo? Venga, quita ni, quita eres todo, venga. Esto sí va todo a su주a, compra. Póngalo abajo. Dale decícola. Es como una mujer, tiene pulgas. Esto como un whisky y un poco de un recido. Es como una mujer. Aquí en su cara le daban duro en la boca. Es delicado. Esto se va a llegar y se va a celebrar. Adiós. Apenas. ¿Qué más se quedó? ¿Qué más se quedó? ¡Ay, compa! La habrá quitado. ¡Paro! ¡Paro! ¡Ay, bebé! No pasa nada. ¡No veo! ¡Pero acá va a amarino como a tuева! ¡Ay, ay, ay! ¡Vrawdę! Tienes poco faro de esto de esa cara. Buen rollo, buen rollo, bebe. Grábame, grábame, grábame. Mamá, estoy en Oviedo. Mentira, mamá. Estamos en Oviedo. Hola, hola Euskadi, hola Euskadi. Estamos aquí a punto de comernos un bocadillo Lapa. Un bocadillo de amosal. A ver chale, a ver chale, a ver chale. A ver chale de aquí, a ver chale de aquí. A ver chale de aquí. Foto, foto, foto. A ver chale más vino, a ver chale más vino. Venga, dale, dale, dale. A ver chale más vino. A ver chale, a Trotsky. ¡Trotsky, Trotsky! ¡Trotsky, Trotsky! ¡Oh, qué linda este agua! ¡Más ahí! 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 ¡Que ha hecho una mano alguien! ¡Chau, Chau! ¡Más ahí! ¡Vale! ¡Ya! Gracias por ver el video.